A los que hablan de diálogo en el mundo, les digo, en Venezuela arrancó el diálogo hace mucho tiempo. En Venezuela hay diálogo. El Reino de Noruega ha venido promoviendo un diálogo internacional con sede en México. Muy bien, estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que alguna gente se diga que quiera participar en el diálogo y esté preparando golpes de Estado, financiamiento a delincuentes, ataques terroristas y esté planificando magnicidios y asesinatos de líderes de nuestro país. Esté jugando en las dos aguas. O caminamos todos por el camino de la democracia, la paz y las elecciones, o no hay posibilidad. Quieren esconder, disfrazarse de dialogantes y demócratas cuando por debajo tenemos las pruebas en las manos y mañana el diputado presidente Jorge Rodríguez va a presentar las pruebas que tenemos sobre el involucramiento de sectores de la extrema derecha y de grupos políticos de la extrema derecha. Tenemos las pruebas en las manos de lo que hicieron, cómo lo hicieron, quiénes lo hicieron. Y la Fiscalía General de la República ha actuado con las pruebas en las manos. La Fiscalía General de la República lleva a la rectoría de todas las actuaciones contra estos grupos delincuenciales, asesinos, criminales. Quieren disfrazarse de demócratas y dialogantes y por debajo tienen el puñal para matar. Se alían con delincuentes y creen que ya, como ellos mismos lo dicen, este es el golpe final, este es el golpe definitivo. Por eso nosotros hemos propuesto, queridos diputados, diputadas, tres condiciones para ir a México, tres para ir a México. Uno, que los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea levanten todas las sanciones sobre Venezuela. Dos, que todos los sectores políticos al sentarse reconozcan la validez y funcionamiento de los poderes públicos y la constitucionalidad del país y sus autoridades legítimas. Y tres, que todos los sectores renuncien a planes violentos con delincuentes, golpes de Estado, magnicidios y otros caminos de la violencia. Tres condiciones, justas las tres. Y pudiera agregar una cuarta, que se incorporen todos los sectores políticos que quieran incorporarse. Una gran mesa, floreciente, plural, de paz. Estoy de acuerdo con la mesa de México y de Noruega, pero tiene que haber condiciones. Tiene que haber una renuncia expresa, práctica, a la violencia. Muchos de estos sectores son reincidentes. Algunos de estos sectores, por solicitud de ustedes, diputados, los hemos indultado de causas anteriores, pero salen indultados, salen en libertad e inmediatamente se incorporan a buscar delincuentes, a pagar grupos violentos y a preparar manguicidios y asesinatos. Si es por la buena, muy bien, somos muy buenos. Si es por las malas, se encontrarán con la ley venezolana, con la justicia, con los poderes públicos, unidos para defender la paz. Así que el tema de la seguridad es muy importante.